Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Yo también por lo nuestro, así que nada, creo que como es que se hizo un buen trabajo, estamos con muchos kilos y bueno, nada, nos cuesta un poco, pero la verdad que se trabajó bastante, no hubo entrenamiento prácticamente, así que bueno, estuvimos tranquilos, sabíamos que no teníamos que enloquecernos porque el auto siempre funciona bien acá y bueno, funcionaron. ¿Sale redondita la vuelta Jerónimo de lo que tenías lo máximo? La segunda vuelta venía un poco mejor porque agarré una mejor subción, no pude agarrar, salí atrás de Joel y Joel se me escapó rápido en la vuelta mía. En la segunda vuelta venía un poquito mejor y bueno, nada, quise ganar esas décimas en el cierre y se me puso un poco de costado y ahí perdí, pero bueno, nada, contento. Cuando está así muy pesado, cualquier error se maximiza, pero nada, por ahora estamos bien.